cabrón aquí no hay miedo, si se meten en el medio, el paso no le cedo, los diablos me hacen mutuo y nunca me quedo, desde el mambo me vuelve el bicho como caco, ey, chécate, que 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 tu risa que paso graiteado como esta mi hermano bien o que, aqui el flaco, el flaco negro el barrio me llamo Kevin Jesús, pero tu me puedes llamar Jesús si quieres vale, hermano acabo de ver la movida esta, la tiradera que le hiciste a Quevedo de que te chucara la polla y todo eso y Willy no se, yo creo que esta feo, yo creo que te viniste un poco arriba, el chiquillo lo unico que hizo fue hacerte un homenaje a ti usandote unas melodias tuyas, haciendote una referencia como hizo con muchos otros artistas hermano, y tu en vez de tomartelo como un no se, el pibe te hay un homenaje, y tu en vez de tomartelo de una manera sana, bonita en plan de jode este pibe mira me escucha tal, guau, que mola el rollo que yo hago tal, pues de repente coges y dice que si te plagia, que si te trae y que le chupes la polla no, y claro hermano, a nosotros como canario, que nos toquen a al pibito, que nos toquen a Quevedo hermano, nos duele. Nosotros en Canarias tenemos tres cosas sagradas hermano, vale, una es el roque nulo, la segunda la unión deportiva Las Palmas, y la tercera Quevedo, vale, entonces tu te puedes mover por todos los lares, te puedes venir arriba con muchas cosas, pero claro, si nos tocas una de esas tres cosas, es una movida, porque se te puede caer todos los canarios arriba hermano, y que pasa, que Willy, el mundo y la vida dan mil vueltas, sabes, la vida está en constante movimiento, y hermano, tu imagínate que ahora de repente te llama visto muy bueno y te dice Willy, conciertito en agosto ahora aquí en Canarias, y claro, que pasa, que después de haber dicho que si Quevedo te chupe la polla, cuando vengas acá hermano, vas a tener a toda la alfada arriba, sabes, y que pasa, que a lo mejor vas ahí a dar un concierto, pero al final te vas a tener que ir a refugiar Copa, sabes lo que te quiero decir, porque a los canarios cuando nos toca lo nuestro, me imagino que será como tu gente ahí en PR, sabes, lo mismo, entonces claro hermano, te has metido en un jardín un poquito oscuro, very dark garden, entonces, mi recomendación Willy, rectificate sabio, que te viniste arriba, porque estaba grabando en el estudio, ya, vamos a tirarle a Quevedo, que nos chupe la polla, no pasa nada, pero hermano, yo que sé, ahora yo que sé, pues coge, te grabas un tema, rollito y hasta y vive, pero con Quevedo atrás, sabes, sorry, Quevedo, y quédate puta madre, sabes, y así si algún día vienes a Canarias, ahí hermano, no vas a tener problemas con los canarios, ni te va a caer toda la alfada encima, sabes, de corazón, te lo di una recomendación hermano, yo puedo aliviarte el rollo, sabes, y que no haya malos rollos oscuros y movidas extrañas, hermano, vale, peace, pues lo dije hermano, saludito de Jesús, vale, 420. Gracias. Gracias.